¿Qué es necesario para que un transbordador despegue? Todo el tiempo a nuestro alrededor suceden cambios. ¿Suceden cambios respecto a qué? ¿Por qué decimos que cambia algo? Algo cambia cuando su estado actual es diferente al estado inicial. Antes estaba de esta forma y ahora está de esta otra. Los cambios no suceden solos. Si prestamos atención, detectaremos que en todo proceso de cambio de un sistema hay al menos dos aspectos que cambian. Son cambios complementarios. Cuando un sistema interactúa con su entorno por medio de cualquier tipo de interacción, decimos que el sistema es no aislado. En los sistemas no aislados puede haber cambios que parecen ocurrir solos, sin que ocurra otro cambio complementario. En realidad, el entorno también está cambiando. En resumen, en todo proceso de cambio de un sistema aislado, hay como mínimo dos cantidades que cambian que definen el estado del sistema. Dichas cantidades cambian siempre de forma complementaria. Tal que si una aumenta, la otra disminuye. Hay una especie de balance de cambios. La energía potencial solo se manifiesta cuando se transforma en energía cinética, energía térmica o energía de radiación. ¿De qué se trata esto? De la energía. La energía se transforma de un tipo en otro a medida que ocurren los cambios, pero su valor total se mantiene constante. ¿Cuáles son los tipos de energía? Energía de movimiento o energía cinética. Energía de interacción o energía potencial. Energía térmica, que está relacionada con el calor. Energía de radiación. La energía total de un sistema es la suma de todas las energías. Ley. La energía total mantiene su valor. La energía total se conserva. Cuando algo se enfría, ¿a dónde va esa energía? Los sistemas tienen habitualmente más de una forma de energía. Cuando se produce un cambio, se produce la transformación de una forma de energía en otra. En algunos sistemas la energía se conserva, no aumenta ni disminuye su valor. Esto pasa en los sistemas llamados aislados. No intercambian energía ni materia con su entorno. ¿Cómo sería un sistema aislado? Es difícil imaginarse un sistema aislado perfecto, pero posible acercarse. Por ejemplo, un termo. Idealmente, nada podría entrar ni salir. Ni materia ni energía. En cambio, si un sistema es no aislado o tiene rozamiento, la energía total del sistema no se conserva. Entonces la energía puede aumentar o disminuir. En los sistemas cerrados, hay intercambios de energía, pero no de materia. Por ejemplo, en un termo que no sea aislante, al cabo de un tiempo, se enfría el contenido porque pierde energía térmica. En los sistemas abiertos puede haber intercambio de materia y energía. Entonces, los cambios se producen por la transformación de la energía de un sistema. Para que un transbordador despegue, se despegue de la Tierra, se realiza una combustión, energía química, que libera energía térmica, que empuja al transbordador energía cinética.